En Lesbos no todos los refugiados viven en el campamento. Una ONG griega desarrolla un programa de alojamiento para familias vulnerables. Hamideh Bateri llegó desde Afganistán con sus hijos. Gracias a esta iniciativa, comparte una casa digna con otra familia. No obstante, espera poder viajar pronto a Suecia. Abandonamos Afganistán para huir de la guerra. Mi marido y mi hijo mayor salieron los primeros y consiguieron llegar a Estocolmo. Mis otros tres hijos y yo llevamos dos años atrapados en la isla. Esperamos conseguir el asilo y reunirnos con ellos pronto. Tiene a su disposición una habitación con tres camas y convive en el resto de la casa con otra familia, también procedente de Afganistán. Didar Ali y Satei creen que ha llegado el momento de salir de la isla. Estuvimos en Moria nueve meses. No quiero acordarme de esa época. Ahora en esta casa la situación es mucho mejor, pero no queremos quedarnos en lesbos. Mis hijos tienen que ir a la escuela y yo tengo que trabajar. Nuestro futuro está en Alemania. El programa de alojamiento que empezó hace cinco años cuenta ahora con el apoyo del Ministerio de Migración Griego. Son 700 los solicitantes de asilo que viven en 103 apartamentos cerca de la ciudad de Mitilene. Este programa de alojamiento es importante porque ofrece seguridad y buenas condiciones de vida a personas vulnerables que vivían en el campamento. Estos solicitantes de asilo necesitan protección. Ahora están seguros y tienen acceso a servicios públicos, como la atención hospitalaria. Menos de 10.000 refugiados inmigrantes viven en Lesbos. En los últimos meses, más de 1.100 han salido con destino a Alemania. Es el sueño de decenas de familias que siguen en la isla, esperando pacientemente con la esperanza de que su oportunidad llegue pronto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.